Más que una cruza, no puedo apostar, tengo inteligencia, pero no hay paciencia. ¿Cómo que me sorbe? ¡Mucha terminal! Ay, de este reino, la más hermosa, graniosa, de este reino, la más hermosa. Ni tú ni nadie me vas a quitar el lugar que yo merezco, en mi pástica blanca fea, porque yo soy la más hermosa. Y si alguien se debe a decirlo, a pensarlo, o si quiere, si no a esto, van a conocer mi poder y mi furia. ¡Ay, de este reino!